Oye, pequeña. ¿Por qué lloras? ¡Alguien vino! ¡Estoy salvada! ¡Ay! Eres una niña humana, ¿verdad? Si me toca un humano, desapareceré. Yo soy un ser de este bosque. Si me toca un humano, se acabó. ¡No! ¡Lo siento mucho! Toma, pequeña. Agarra ese helado. Te ayudará a salir del bosque. Esto, parece una cita. Seguí yendo al bosque día con día. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Incluso las cosas más pequeñas, me entusiasmaban por completo. No pasará nada así como la máscara, ¿no? Yo te llevo de aquí. ¡Lo siento! Oye, bien. Pase lo que pase. Nunca. No me toques nunca, ¿vale? ¿Vale? ¡Allá vamos! Podremos pasar tiempo juntos. Siempre. Jotaru, yo cuidaré de ti. Si dices eso, voy a querer abrazarte. Me harías muy feliz. Jotaru. ¿Eh? Átate esto a la muñeca. Así no te perderás. Esto parece una cita. Es que es una cita. Yo te llevo de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Aquí sigas dentro. Yo te llevo de aquí. No quiero esperar al verano. Hasta en la raíz. Cuando estamos alejados, quiero ir contigo aunque tenga que atravesar cualquier multitud. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un capo lleno de calle. No habrá bandera ni rayo de luna que tú te vayas. Esa máscara te la recano. Que tú te vayas. Cuidado. Yo te llevo dentro. Vengan cuidado. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un capo lleno de calle. Ven aquí, Jotaru. Ahora ya puedo abrazarte. Te quiero. Yo a ti también.